¡Que soy un grito de Lisa! ¡Que soy un grito de Huesa! ¡Que soy un grito de Cesar Cesar! ¡Que soy un grito de Cesar! ¡Que soy un grito de pintura de Cesar Cesar! ¡Que soy un grito de Huesa! ¡Que soy un grito de Cesar! ¡Que soy un grito de Jardín, Jardín, T celular! ¡ wantyn, güzel ywać! ¡ te lo dice! ¡ ¡Has Season Coin! Y voy a encontrar Con pases Hasta los marcas Todas esas miradas Que a mi me arrojaron Quiero ser Un beso de tu terno Y besar Que estás por un botellón Mirar en tus ojos Y aceptar ser Que diga te muertes La mano del cielo ¡Vamos! 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 Por eso leí No sé que nuestra vida No lo matará No me das a mi De un lleno y cariño Y aquí en mi corazón Yo te voy a olvidar ¡Vamos! 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 No voy a hacer la increíble ¡Vamos! No voy a dejar la 1949 ¡Vamos! Música Que corren tus ojos con las lágrimas Aocan tus caricias de lágrimas Por un dolor Acerle mi cariño y lo rendí Te iba lastimando a tu pederil A tu corazón A tu corazón A tu corazón que en el pasado A tu corazón que en el pasado A tu corazón que en el pasado